Es un descanso, una liberación de toda la actividad que bueno, por demás para decir que debe ser un poco... uno tiene que estar muy concentrado en ese trabajo, ¿no? Claro, si hay mucha tensión. Exactamente, exactamente. Mucha gente hay que trabaja como en la computadora o está en oficinas y tiene una actividad muy pesada y después se dedica a hacer este tipo de cosas como hobby, ¿no? Como una cosa que los despeja y realmente les hace... Muy lindas. Sí, sí, muy rústicas, muy country, nos gusta a nosotras. Lindísimo, es mi onda también, ¿eh? Bueno, también está Marta Vigo que nos trae un trabajo, nuestra visitante es odontóloga y bueno, hace muchas cosas muy prolijitas con sus manos como todos los odontólogos. Bueno, te espero en la consultoria. No, no, eso no, eso no, ¿eh? Bueno, yo dije que a mí no me molesta, realmente no. No, no, no es una cosa que me moleste. Así que le mando un beso a Daniel que es mi odontólogo que cada tanto voy. La semana pasada es... Bueno, veamos las botellas que trajiste, que realmente son una técnica muy útil porque, como te decía antes, hay mucha gente que tiene botellas y no sabe cómo decorarlas o para qué utilizarlas. Sí, ahí, bueno, estamos viendo que son unas botellas decoradas de distintos motivos, de aceite de oliva y de licor de durazno, de melocotón, como puse ahí. Hay también de limonchino, que sé que vos lo haces y te sale muy rico. Sí. Bueno, hay un poco de todo. Esta es la que vamos a hacer hoy, con diferentes motivos de frutas, como si fuese un jugo de frutas. Muy decorativas, realmente muy decorativas, sobre todo para un ambiente así rústico, country, como a mí me gusta y sé que también estilás vos tener en tu casa, ¿no? Así un ambiente... Sí, para una cocina, arriba de unas alacenas, quedan muy lindas. Bueno, debemos trabajar, Gaby. Bueno, cómo no, me siento entonces. Y bueno, antes que nada les quiero decir que estoy muy contenta de estar acá y bueno, decirles que se animen, que a todas las personas que no hacen, por ejemplo, como yo, no hacen quizás en su actividad diaria algo relacionado con esto, pero que se animen, porque es muy lindo. Bueno, vamos a empezar entonces. En primer lugar vamos a empezar por una botella común, ¿sí?, de vidrio. Bueno, le vamos a dar, en primer lugar, con un algodoncito le vamos a poner, a pasar un alcohol para que no tenga ningún resto de grasitud ni de suciedad. Una vez que esté seco, vamos a ponerle, vamos a darle una manito, ¿sí?, de convertidor de óxido. Esto es, bueno, el convertidor de óxido, como ustedes saben, crea un mordiente en la superficie de la botella, porque la botella, el vidrio es muy liso y después vamos a pintar con látex y no va a adherir. Entonces, una vez que la tenemos seca, con un látex, le vamos a dar así. En este caso es un blanco sucio, es un blanco que tiene una pizquita de negro, una pizquita de sombra tostada, ¿sí?, todo así. Así le van a dar una o dos manos. Una vez que se le seca la segunda mano, vamos a llevar esto para allá, les va a quedar de esta manera, ¿sí? Yo acá ya tengo un paso más adelantado, en donde ya le puse cinta de enmascarar para delimitar mi etiqueta. Mi etiqueta, en este caso, va a ser de color, de forma rectangular, ¿sí?, pero puede ser, como ustedes lo ven en los motivos terminados, puede ser también irregular, puede ser cilíndrica, redonda, ¿sí? En este caso es de este color, de esta forma, y la vamos a pintar, acá tengo las pinturas, en un tono marfil, que queda muy bien con el blanco antiguo de base. Una vez que está así, ahí está, no las voy a pintar todas, ustedes retiran, ¿sí?, la cinta de enmascarar, y les va a quedar, a ver, yo lo voy a girar un poquito, ahí, ahí, ahí está, les va a quedar, ahí está, no me salía, de esta manera, ¿sí? Con una manito, basta. Entonces, una vez que esto se secó, vamos a empezar con el tema de la masilla, ¿sí? Ahí está. Yo acá también lo tengo bastante más adelantado, en donde delimité, ¿sí?, ya tres partes de la etiqueta. Ahí, vamos a continuar, hacen un rollito, la masilla, ustedes saben que mezclan los dos componentes, se adhiere sin ningún tipo de problema, no tienen que poner pegamento para nada, ¿sí? Así, lo vamos modelando quizás con un poquito más de tiempo, ahí está, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a modelar las frutitas, ¿sí? Yo para eso lo voy a hacer un poco, un poco bastante más grande, ¿sí?, para que lo vean, ¿sí? Vamos a correr esto para acá, y en este caso lo que quiero hacer, ahí está, voy a sacar esto, después lo traigo, ahí, voy a hacer la naranjita, ¿sí? Entonces, con un rollito, con una bolita de masilla epoxi, van a poner un poco de crema, en este caso la bandejita, ¿sí? La forma más fácil que yo encontré para hacerla, es así, colocándola en la bandejita, girándola, ustedes recuerden que en el modelo, hice media naranja, no es una esfera entera, entonces es la mitad, ahí, muy bien, un poquito más, ahí está, entonces lo levantan, y con la ayuda de una esteca, o un cuchillito, lo que ustedes tengan a mano, ¿sí?, vamos a marcar, a delimitar, como si fuese, la cáscara, ahí está, y los gajitos, bien fuerte, muy bien, ahí, ahí está, como no podía hacer de otra manera, fiel a mi profesión, le vamos a dar una textura, ¿sí?, a la cáscara, con un cepillito de dientes, esa textura tan característica, que tiene la naranja, ¿sí?, ahí está, bueno, yo tengo una, con un poco más de tiempo que hice, chiquitita, que las tengo acá, y la vamos, ahora traigo, acá está la botella, y ahora las vamos a empezar a colocar, acá traje la manzana, que es muy fácil, ¿sí?, ahí las vamos a poner, después ponemos, la naranja, ahí está, ustedes después con tiempo, le dan la forma, ¿sí?, saben que esto no necesitan, de ninguna, de ningún modo, ningún pegamento, la pera, bueno, es muy fácil las uvas, porque son así, pelotitas de epoxi, pegaditas una arriba de la otra, ¿sí?, después les hacen también las, las hojas, bueno, una vez que lo tenemos así, yo ya lo tengo fraguado, ¿sí?, vamos a correr esto por acá, acá está, ¿sí?, y acá vamos a empezar entonces con la pintura, ¿sí?, la pintura también es muy fácil, son colores muy planos, por ejemplo, con un pincel redondo, vamos a empezar con la manzana, ¿sí?, tenemos un color borgonia, ahí la voy a dar vuelta, es muy plano esto, es un color muy fácil, porque después, le vamos a dar, las tonalidades, de que tiene la manzana, con, por ejemplo, este, que es un pincel liner, la manzana no es toda roja plana, entonces le vamos a hacer, esas pintitas que tiene, ahí, en verde, mientras la pintura esté fresca, en verde, y en amarillo también, ahí está, por ejemplo, la manzana, yo no la pinté toda, ahora, por ejemplo, si quieren pintar también, la pera, voy a correr esto, ahí está, la pera también tiene manchitas rojas, muchas veces, bueno, no van a tener mayor complicación con esto, ahí está, lo van matizando, ahí, una vez que lo tienen todo pintado, le pintan las letras también, jugo de frutas, lo que quieran, le dan, dos manos de barniz, barniz acrílico al agua, dos manos de eso, y después, una manita de betún de judea, buenísimo, y les queda como el termino, es tan buena odontóloga, como enseñó esto, es para recomendar, yo te digo, la verdad, le tengo un poquito de miedo al torno, el torno me pone un poquito nerviosa, pero me atrevo, te atreves, pero quería ya ver, que me contaras un poco de los tapones, que le pusiste a la botella, porque son muy originales, ah, sí, bueno, los tapones hay de distintos tipos, en algunos casos, aproveché el mismo corcho de la botella, y arriba le puse también, que lo traje, en mastillo de epoxi, unas, unas frutitas, características de la botella que sea, en este caso, este es el, de esta botella, es el tapón de esta botella, aprovechaste la misma tapita, la misma, la pinté, le cambié el color, y acá, en mastillo de epoxi, por ejemplo, una pera, o una manzana, o una naranja, ¿sí? Muy creativo, se aprovecha, muy creativo, todo se aprovecha, me encanta, lindísimo, en algunas también les puse unas cintitas de hilo de papel, ¿te animás a que contemos un chiste? Ese que dice, doctor, doctor, tengo los dientes amarillos, ¿qué me aconseja? Corbata marrón, bueno, es para que se rían un poco, hoy dijimos que el programa estaba dedicado a la sonrisa, a la sonrisa de nuestros dientes,